Para la familia que te mando, 1, 2, 3 Oh, 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 oh Yo soy un musica que rey, oh, 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 oh De tus pasos quita el aire, oh, 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 oh De chula la guía el aire, oh, 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 oh Parco Hamburgues para el FEMS Siento que bailo por primera vez Eres el arte que endulza la piel De mi mente viajera que soy